Cuenta leyenda prehispánica mexicana que ya anda en tours por todo el universo, las versiones son de miles, cuando esta fue una diosa de la fertilidad y los partos llamándole la Llorona. Sihuacóatl fue su nombre, del estirpe bien azteca, presagiaba la desgracia y lloraba por sus hijos en los canales floridos de Texcoco y Xochimilco. Al llegar conquistadores cambiaron cuento y leyenda, pues ella cae en amores de capitán español, procreando así a dos chiquillos en tan fogosa hoguera de amor. Ya pasado un tiempo, caballero la abandona y ella pierde la razón y en su gran desesperación ahoga sus pequeños retoños en el lago de Texcoco, perdiendo allí mismo su vida y enterrada en sus orillas por un cristiano que pasaba, caminando por ahí, sin cristiana sepultura, motivo por el cual, por los siglos de los siglos, ella grita caminando por linderos de este lago, aterrando a quien le escucha, transeúntes por igual, ¡ay mis hijos, ay mis hijos! Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces, ojalá te haya gustado mi aportación, no olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like, gracias.